Hola que Adonis y bueno hoy os traigo un vídeo un poco troll, vale, porque me he puesto al Black Ops 2, ay el Black Ops 2, ojalá, al Black Ops si me encuentro un pavo que bueno, malo por trolearle, vale, así que ya me he cambiado la tarjeta de Kodi y todo, no es muy currado pero bueno, mola Y bueno, no me ha salido muy bien troleándole, excepto que le he puteado un par de veces, no os voy a poner los 10 minutos, 8 minutos enteros porque os vais a aburrir Voy a ir directo a los momentos donde le troleo, cortando el vídeo, ahora le daré pausa con el móvil y bueno, me ha molado, me he reído bastante Y lo último ha sido buenísimo, le ha tocado un ángel de la muerte y bueno, los resultados han sido muy bestias Bueno y aquí tenéis a nuestra víctima de hoy, supongo, igual, si me gusta o más, fíjate, yo todavía no había entrado a la partida aquí Eran 3 contra 4, pero esta es nuestra víctima, Skerry Snufkin, vaya nombre colega En fin, vamos a ver que hace, un poquito, ¿no? Para darle un poco de chicha al vídeo y tal Vemos que el tío va con fantasma, como yo, yo también llevo fantasma, no lo voy a dedicar A ver cuándo he entrado yo, más que nada porque me aburro Vamos a pasarlo hasta que entro yo, no se podía pasar rápido esto A ver, sí, pasa que el pavo estaba muy quieto Vale, ahí ya ha entrado, quieto, quieto, quieto Vale, ¿dónde estoy yo? ¿Este soy yo? No, vamos acá Uy, es que, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Pum, adonis, aquí estoy Primero he querido jugar un poco normal, pero he dicho, ¿por qué no? Vamos a otro lado un poco Porque me lo he encontrado, no sé cuánto llevaría el chaval ahí, pero me lo he encontrado tal que así A ver si lo encuentro, si está ya Me lo he encontrado aquí tirado y digo, ¡Anda! Una víctima ideal Vamos a esperar a que venga Donde ha empezado el show es cuando ha venido Está toda cámara rápida Míralo, míralo, míralo Ahí lo tenemos Saca el RC Me voy a tumbar ahí Y aquí, atentos, porque aquí Ya vengo yo Mira, ¿alivinar quién es ese? Vamos a ponerlo en cámara normal Me pongo delante, atento, al pavo Al colega, el Fluffy Que no tiene cojones a matarnos Y éramos dos Y, ¡Ela! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va? Campeando Bien, pues ahora te voy a seguir Hemos acabado los dos muertos Ay, ha sido buenísimo Aquí le empiezo a seguir Y digo, ¿Qué pasa? ¡Compi! ¿Te aburres? Vamos a subir Tal cual Te sigo Ya se estaba agobiando el pavo Me estaba llamando de todo El yo apuñalándole como un lobo La próxima igual lo hago en live Lo que no sé si hablarán o no Porque hay muy poca gente con micro en Black Ops Y míralo, míralo Yo disparándole para que le vean ¡Toma, muerte! Me cargo a uno Intento dar el otro al Tomahawk Pero atentos ¡Qué malo soy! A lo siguiente Aquí estaba mirando un mensaje Míralo como ha pasado por delante mío Madre mía Atentos Me han pegado un pepazo Pero mi compañero sigue vivo Yo lo había encerrado Pero bueno, sigue vivo Y ahora le han metido otro pepazo Vamos a matarlo Madre mía Mira, mira Atentos Al Snuf King Que se ha librado de mí Por un pellizco Ha dicho Uy, uy, este viene a lo que viene Pues me ha pasado por al lado No me he podido Colocar bien Vamos detrás de él El mejor momento ha sido Cuando él ha sacado al Ángel de la Muerte Porque ya ha sido brutal Ahí me matan Así que bueno Ahora buscarlo Y digo Venga Voy a matar con el RPG Ya que estoy Pues nada Cuchillándole Vamos detrás de él No lo encontraba Así que me he puesto a putear a los demás Hasta que ¡Anda! Está ahí arriba A por él Subo Cegadora Y atentos Me pongo detrás de él Viene un enemigo Le mata Me quedo en medio El pibe baja Dice Buah, aquí me van a matar Porque está el pavo este Tocando las narices Es lo que hay Y fijaos en el momento frenético De Te sigo Me cruzo Hola No, no puedes No puedes Se ha cabreado Dice Va, vámonos Toma por culo Y ahora Pues vamos al siguiente sitio Está caído apuñalándole Tocándole las narices ¿Cómo hay que hacerlo? Te toco las narices Un poquito más Se saca el RC Así que Bueno Esto lo paso En cámara rápida Bueno Aquí tenemos un poco El Fijo ¿Habéis visto el C4? Mirad el C4 Porque ha sido épico Me he quedado en plan What the fuck El C4 Que se ha mantenido Ahí tres segundos Y coño Es el hombre que escurre Tío Sí Es el hombre que escurre Ahí lo tenéis Tiro otro C4 Se escurre El tiro otro C4 Le rebota Ya se ha movido Ya se ha movido Ya se ha movido Por lo tanto Hay que pincharle Y nos ponemos delante A putearle Claro Ya se cansa Al final se cansa De mí Y dice Me voy para otro lado Ya está aquí el pesado Esto otra vez De hecho no me encantó el rato Y nada Te quito Te quito Te quito Me tenía un tío detrás Por eso me escondí un momento Salgo Vámonos Compañeros Uy Cinco minutos ya Vamos directos Al ángel de la muerte Que os parece Aquí ha puñal a uno Fire Tomahawk No he dado muchos Tomahawk Voy Aquí otro mensaje Bueno atentos a esto El baile de San Vito Y me mata Aquí aquí Atentos Ángel de la muerte El pavo Yo riéndome de él Porque diciendo Sabes que vas a morir El pavo Get the fuck out of here O sea En su inglés natal Se sube Y esto es un momento Épico O sea Es que yo me he empezado a reír Y no he podido parar Y la peña Rayándose un montón De que te ríes En inglés Pero es que ha sido buenísimo El pavo Tiene su ángel de la muerte Voy a situar bien la cámara Y no se le ocurre otra cosa Que Esto Yo estoy detrás de él Digo va Te voy a Baja 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 de ahí Que te va a hacer daño Que te va a hacer Atentos Ha sido antes Ha sido antes de la baja final Además Así ha sido Bueno Lo que ha hecho el pavo Ha sido disparar Vale Conmigo delante Entonces vamos a verlo De un lado Porque el troleo Ha sido un éxito El pavo Se ha ido de la partida Nada más acabar Ha dicho Venga chaval Que te ven Yo delante Pum En fin Espero que os haya gustado Supongo que se hubiere más troleo No sé Me ha gustado Si me lo he pasado bien Y bueno Voy a poner un bonus clip Un tomahawk De los míos Bueno aquí tenéis el bonus clip Por fin No le doy a parar el vídeo Antes de cortarlo Vale Así que lo tenéis todo en uno Y bueno El tomahawk ha sido No lo diré en inglés Pero es el tomahawk Indení Vale O sea Es el tomahawk de la rodilla Como la bromita del Skyrim Y es el pavo este Normalmente era soldado Hasta que recibe un tomahawk En la rodilla Y atentos Al tomahawk respawn Buenísimo Nomás he empezado una ronda De buscar y destruir Se hace esto siempre Y siempre matas a alguien Y porque no llevaba dos entonces Sino Encima de rebote ¿Y dónde le ha dado? En la rodilla Pues ¡Claro! En fin Espero que os haya gustado Like si os ha gustado Y bueno Ya más calidad Próximamente Así que bueno Hasta luego